¿Qué pasa gente? Os habla mi Neroni y hoy traigo un juego que es que no sé si lo debería de traer o no, es un juego indie, se llama Space Fallus, no, Space Fallus, bueno, como se llame, el juego es una burrada de juego, es, no sé, no tiene palabra para describirlo, hay que jugarlo, no sé si me escuchara muy bien con el juego. La música de fondo, que es bastante candela, no lo veréis, bueno, vamos a empezar y veréis por qué digo que no tiene palabras este juego. Ok, venga, vamos. No, muy simple, arriba, abajo. No, muy simple, arriba, abajo. Nada más que vamos a dar. Lo que veis... es una lanterbolla que se le corre. Me Cleanse en financiación. Ya está. No lo he visto, no lo he visto, no he visto. No lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. Hoy aquí el chubro se me hace a la tarde. No corren de una nada. No hay que explotar nada. No hay que decirle que se ve. ¡No, no, no! a ver que ahora, que toca ahora coño Pero ahora lo digo yo no me doy a este juego, eh Cojones 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 Que no lo vamos por igual a este juego Te voy a dar un tupillador Un juego de este gacho Igual tío, recuerdo Un juego, eh Un juego, mira Nivel, mi couch ¿Ven luci? No hui tu Ni mal No la deeeee A ver No la de A ver No 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 que no se salga o si no 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 a ver que me sorprende ahora o si no 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 i o o o oh o o ¡Vaya! ¿Tienes un ojo? Tía, se corre el ojo también. Se corre todo el mundo. Andrej, ojo... ¿Ahora te ha molado? No, otra vez ha corrido. A correr la alquimia, ¡ahhh! no ¡Ahh! ¡Ahh! Vamos. ¡Hazlo! No, 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 no. Bueno, gente, ya habéis visto el gameplay, ¿vale? Sé que no se me ha escuchado nada, porque la música era... No vamos a decir si era buena o mala, pero estaba muy alta, altísima. En el momento, Pilecia tenía también un sonido muy alto, ¿vale? El juego es, no sé, muy paranoico, ¿vale? Música muy alta, el juego muy pisarado, el juego una paranoia. Pero bueno, tiene su gracia, tiene su rollo, tiene su buen rato para jugar. Y bueno, creo que me que hayan escuchado, por lo menos no habéis visto el gameplay. Y nada, espero que les haya gustado. Si les ha gustado, pulsen like, suscríbanse y nada, un saludo y hasta la próxima. Adiós.